¡Suscríbete! ¡Dejame, dejame! ¿Cómo puede ser que me transformes lo que soy? ¿Cómo puede ser? ¿En qué te transformas? ¡Una mierda, niña! Vos hiciste lo que pudiste. Tu hermana fue la que mintió. Ella fue la que no le quiso decir la verdad a Antonio. No, no, pero porque yo le lleno la cabeza. Porque yo sé que mi hermana me escucha y le metí... ¿Cómo pude, niña? ¿Cómo pude llenarle la cabeza a encontrar a Antonio? No pensé ni en mi sobrino, no pensé ni en mi hermana, no pensé nada más que en mí. No, dejame, por favor. ¿Por qué me transformé en esto, niña? Yo no soy así. Pero no, ya lo sé, tu hermana es la que mintió, vos no tengas cargo de eso. No, yo mentí, yo mentí, sé muy bien lo que hice. Sé muy bien lo que hice, me transformé en una mierda. Mirá como me visto, ¿quién soy? Yo tengo que estar acá, con los viñedos. No, siendo la persona que soy, me hago el caudillo, me hago el... El tipo con integridad, con valores y soy un mentiroso, una mierda, que es lo único que piensa en mí. Tomate mucho, vamos. Es lo único que piensa en mí. Sabes que tenés razón, hablo demasiado de eso. De la boca para afuera soy una cosa y de la boca para adentro soy otra cosa. No, nada. ¿Quién soy aquí? ¿Quién soy? Tomá, estás bien fuerte, esto te va a ser bien. Muchas gracias. No, nada. Esperá. ¿Me podés explicar qué hacemos en la casa de Rafael, en el sillón de Rafael y me está atendiendo su mujer? No, 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 yo no soy la mujer de Rafael. Y nunca lo fui, yo siempre estuve enamorada de vos. Yo también te amo. Pero no puedo dejar de pensar en la china y en que está embarazada. Dejame en el... Dame, 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 quedate. No puedo dejar de sacarme de la cabeza nada de todo eso. No, ya sé, es imposible que te lo saques de la cabeza. Yo sé que ella es tu mujer y que tenés que tratar de ser lo más cuidadoso posible con ella. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí, vos. Yo que todo lo que toco lo rompo. Sí, todo lo hago mal. Si no puedo dar un paso sin lastimar a alguien. Sí, es verdad. No, no es así. ¿Qué verdad? Todos nos equivocamos. Yo también, todo el tiempo me equivoco. Nunca es mi vida. Pero bueno, trato de seguir luchando por lo que quiero. Con las pocas fuerzas que tengo. Te amo. ¿Sabés que tengo ganas? De... De estar con vos. Y de olvidarme de todo. Solo vos y yo. Y de divertir, de estar con vos. Yo también tengo ganas de eso. ¿Qué pasa en la vida? No pensaré en nada en el pasado. No te vengo. No te vengo... No me lo computería. No se vengo... No te vengo tan. No te vengo tan... ...no se vengo tan vino sin como se reparsi. Vení a hablar con vos, pero veo que no llegué en un buen momento. Pará, pará un minuto, Rafael. Vení un minuto y hablemos, ¿sí? Dejá, dejá yo. ¿Podemos hablar nosotros? Dale, dejáme bien. Yo hablo con él. No, no, dejáme. Dejáme que yo hable con él. Dejálo. Ay, atendé. Andá yendo vos, Lucas. No, no, me voy a ir. No te voy a dejar. Andá, sí, andá. Andá, dejáme con él, de verdad. Vamos a hablar él y yo. Andá. ¿Me llamás? Sí. ¿Sí? ¿Curidicoso? Sí. Te pido disculpas. No, está todo bien. No, no está todo bien. Está todo peor que nunca. Está todo bien. Yo pensé lo que me habías dicho. Pensé que me tenía que ir el Octavio a venir acá para que vos me cuides, pero evidentemente me equivoqué. Ya está. Seguí con lo tuyo. Me mereces pasarla bien. Divertíteme. Ay, no seas cínico, ¿crees? No me divierte a mí todo esto. No, parece que no te divierte. No me hables así. ¿Cómo querés que te hables? Yo me estoy muriendo y vos te estás revolcando con Lucas. Yo creo, ¿sabés? Que en el amor no se podría hablar de culpa o de culpables. Porque vos sos culpable de amar a Lucas. Lucas es culpable de amarte. Es culpable de, de alguna manera, también amar a la chinita. Bueno, yo parece que no veo, pero me doy cuenta de todo. Y yo creo que no hay culpables. ¿Y por qué hacemos todo mal? Hacemos lo que podemos, preciosa. Nada más que lo que podemos. Acostarte. Si necesitas alguna cosita, me llamás. Y te dejé unas galletitas de chocolate. Pero las mismas galletitas que les hacía a vos y a Lucas cuando eran chicos. ¿Se acuerdan? Gracias. Chao, que suerte. Te veo. Bernardo, ¿puede ser que me atiende el contestador cada vez que te necesitemos? Veníte para mi casa, lo quisieron a matar a Miguel, loco. Por Dios, no se... Ahí está, ahí está. Hola. Soy yo. Ah, sí, dígame. Bueno, veo que no podés hablar, estás ocupado, así que no te molesto. Sí, por acá bien, algo complicado por la crisis esta, pero la estamos piloteando. No sé cómo, por allá, ¿cómo va? Acá bien, en mi casa, bueno, en la casa de tu mamá en realidad, quedándome acá, en mi cuarto de prestado. Así que te quería avisar que ahora no vas a tener que entrar más por la ventana si querés venir a verme. Supongo que tu mamá te habrá dado las llaves de tu casa, ¿no? No, 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 no se preocupe, me puedo arreglar, dele. Bueno, beso, abrazo. Acá bien, en mi casa, bueno, en la casa de tu mamá en realidad, quedándome acá, en mi cuarto de prestado. Así que te quería avisar que ahora no vas a tener que entrar más por la ventana si querés venir a verme. Qué bonito es entender que no consigue imaginarme sin tu amor, ya ves, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es entender que cada paso que dudes también yo lo daré, ya ves, sin preguntarte. Ahora sí. Oh, me dijeros aquí, te tomas, tenés. Buenas tardes, ya ves, que no lo quieran ser. El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer, no lo puedes ver, ya ves, que no lo deja ver. Y ya lo sabes, corazón, que no hay más gritos que este amor. Me asustas, sí. Y más tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire te daré lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Hola. Lucas, por fin. Hace días que te estoy buscando. Eh, viejo, ¿qué haces? ¿Cómo está? Bien, bien, pero ¿cómo están ustedes? Leímos que Vidisterra está aislada. Sí, la cosa está jodida, pero no te preocupes que nosotros estamos bien. Ay, qué alivio, qué alivio. Estamos muy preocupados por vos y por la chinita. Mirá, te paso con alguien que quiera hablar con vos. Con vos en realidad no quiero hablar. Pásame con la china. Meme, ¿cómo está? ¿Cómo querés que esté? Sabiendo que Chinita está atrapada en ese pueblo mugriento. Pásame con ella, ¿querés? No, la china no está conmigo, pero yo le digo que la llame. No se preocupe, que estamos bien. Sé muy bien cómo está la china. Sé muy bien cómo la estás destratando. La estás haciendo pasar por una situación horrorosa. Bueno, mire, los temas con China los arreglamos nosotros, ¿está? Hasta ahora no me metí, pero me llamó llorando. Y te puedo asegurar que la próxima vez que me llame llorando, me voy a ir a ese pueblo mugriento, aunque sea en balsa. ¿Entendiste? Chao.